Y siguen las grescas en las cárceles del país, en menos de 24 horas murieron reclusos en contronazos, acuchillazos, tanto en las cárceles de Tacumbú como de Concepción respectivamente. Y nuevamente aparece tanto el hacinamiento como la violencia que juega en un papel predominante. La primera gresca fatal se desarrolló en la noche del domingo en el penal de Concepción. Producto de un enfrentamiento, Elvio Iglesias perdió la vida mientras que Héctor Dávalos resultó con varias heridas provocadas por arma blanca. Este último fue trasladado hasta el hospital regional en donde relató que había sido atacado por presuntos miembros del grupo criminal PCC. Realmente se equivocaron por mí y pensaron que yo era del PCC, creyendo que yo era del PCC y entraron entre mis celdas cuando estaban a punto de dormir ya, entre unos cuantos para quitarme la vida y ahí hice todo lo posible para defenderme, ya de todo lo que tengo. ¿Cuántos de los que te atacaron? No sé cómo decirle, pero muchos entraron en mis celdas, entre muchos se pusieron a dormir para matármelo. ¿Y qué leyes se tenía? Él no sé cómo lo le clavaron, no sé cómo le mataron a él. ¿Pero era de mis celdas? No, no era de mis celdas, era de otro lado, era miembro de los otros. Supuestamente que eran de la vida, los terran, todos sus manos de derecha, sus pitores, los de ellos. Está el señor Héctor Dávalo, un chico joven de 24 años que también recibió varias heridas en hombro, muslo, brazo izquierdo, región ágila izquierda, todo. Total, más o menos, siete, en cierta parte le llegaron, pero son heridas que no llegaron a comprometer la vida del paciente. Él está estable en periodos de recuperación en la sala de cirugía. El sobreviviente aseguró que teme por su vida, por lo que solicitó ser trasladado de cárcel. Horas después, en Ciudad Capital se produjo otra gresca fatal entre dos reos, dentro del penal de Tacumbú. Juel Matías Obando, de 20 años, más conocido como Chamoli, con antecedentes por homicidio doloso, perdió la vida. El supuesto autor es Jorge Alberto Sánchez, de 28 años, alias Bolí. Una riña en la zona del Tinglado, que son la gente, comúnmente denominados pasilleros, ahí sí falleció una persona de 20 años de edad. ¿En el caso de Tacumbú falleció también? Sí, el nombre es Juel Matías Obando, Juel Matías Obando, de 20 años, que estaba imputado, procesado por homicidio doloso y robo agravado, él sí falleció. ¿Y otra persona quedó herida también en el caso de Tacumbú? No, no tenemos información. Solamente en el caso de él, que fue herido a un hospital y falleció en ese lugar. Nuevamente, el hacinamiento y la violencia juegan papeles determinantes en este tipo de hechos. El problema principal es la superpoblación. Tenemos capacidad para 9.500 personas y el sistema hoy alberga casi 16.000. Entonces, tenemos una superpoblación que va a ser paliada, en cierta forma, con la construcción de tres nuevas penitenciarías. Dos en la emboscada y una en la misma basura alto para nada. Pero que requiere la colaboración de todos los estamentos que trabajan en la Administración de Justicia. Llámese Ministro Público, Corte Suprema, Defensoría Pública, que de hecho ya está en una mesa interinstitucional con el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque necesitamos menor monocidad judicial, una aplicación más racional de las medidas sustitutivas, que requiere una modificación legislativa también. Y eso va a contribuir a que disminuya la superpoblación de las cárceles y que haya una mejor clasificación de las personas de acuerdo a los delitos cometidos. Todos los vinculados en las grescas eran procesados. De hecho, el 77% de la población penitenciaria tiene procesos abiertos, es decir, no tiene condena. Los familiares de los afectados fueron comunicados sobre estos hechos.